El Museo de los Residuos de Morelia, Michoacán, presenta en esta temporada un atractivo y colorido nacimiento, realizado de diversos productos que la población ha desechado. Los encargados y colaboradores del museo han dado vida de manera creativa a los principales personajes del nacimiento, entre ellos Jesús, María y José. Los Reyes Magos están hechos de papel, de rehuso también. Un camello que tiene 33 mil fichas. El olefante tiene 170 llantas. Hay un caballo que también está hecho de cuellos de botella, de taparroscas, que tiene 17 mil taparroscas. Más de 200 piezas adornan este museo que está dividido en varias zonas, donde destacan la de animales nocivos y animales en peligro de extinción. Enormes figuras como este gorila, el dinosaurio, una serpiente, diversos reptiles, una motocicleta y el mundo infectado por el COVID-19. Todos los escenarios que existen dentro del museo, las esculturas, tienen un fin de provocar en la población que genere conciencia. Es una idea maravillosa porque uno así en su casa aprovecha también residuos que uno tiene en su casa y es una manera también de no perder nuestras tradiciones haciendo un nacimiento en casa. El museo pertenece a la Dirección de Residuos Sólidos y ofrece talleres a escuelas, universidades y empresas privadas. La entrada no tiene costo. El museo fue creado hace cinco años y cada vez llama más la atención entre los ciudadanos. Desde Morelia, Michoacán, México, Alberto García, Noticiero Estrella TV.